It's forever and ever, la pera, somos lo que somos, presents, cinema music, seven of a night, right, right, right Un año nuevo comienza Doncella madre y también vieja Te invocamos con una petición Haz realidad nuestra pretensión Encerrad a vuestros hijos Si, salen, hemos vuelto Anda, las hermanas Anderson, a que estáis deseando actuar Siempre Gracias por ver el video en el video en el video en el video en la familia y amigos